¡Suscríbete al canal! En los brazos de su amor, al que en busca de la luz, vague ciego y con temor, volveremos a cantar. Él recibe al pecador, claro hacedlo resonar, Él recibe al pecador. A sus pies descansarás, ejercita en Él tu fe, de tus males sanarás. A Jesús tu amigo ve, volveremos a cantar, Él recibe al pecador. Claro hacedlo resonar, Él recibe al pecador. Recibirte prometió, date prisa en acudir. Necesitas como yo, vida que Él te hará vivir. Volveremos a cantar, Él recibe al pecador. Claro hacedlo resonar, Él recibe al pecador. ¡Suscríbete al canal! Amémonos hermanos con tierno y puro amor, pues somos la familia de nuestro Padre Dios. Amémonos hermanos, lo quiere el Salvador, que su preciosa sangre por todos derramó. Amémonos hermanos con tierno y puro amor, pues somos la familia de nuestro Padre Dios. Amémonos hermanos con tierno y puro amor, pues somos la familia de nuestro Padre Dios. Amémonos hermanos con tierno y puro amor, pues somos la familia de nuestro Padre Dios. Amémonos hermanos con tierno y puro amor, pues somos la familia de nuestro Padre Dios. Amémonos hermanos hermanos de todo corazón, pues somos la familia de nuestro Padre Dios. Tu ley es ley de amor.